Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy no vamos a estar haciendo todo un maquillaje, pero con productos clásicos. Es decir, estos productos que ya no están de moda, que ya la gente no habla de ellos, pero yo por lo menos sigo teniéndolos aquí en mi tocador y son productos que me gustan. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y la verdad es que ahora estoy viendo este vídeo que se está poniendo de moda últimamente y, bueno, es que es lógico porque es que ahora mismo estamos como saturados. Las marcas sacando producto tras producto tras producto que tú dices, bueno, vamos a hacer un parón, no voy a comprar más nada y voy a disfrutar de lo que tengo. Así que obviamente por eso es que está ahora mismo como en boga esto. Así que nada, yo tengo aquí todos mis productos, los que he ido sacando de lo que yo tengo, porque obviamente les voy a hablar de productos que tengo y que disfruto. Quizás son productos que para ustedes son X, que no fueron productos que fueron emocionantes ni que les gustaron o quizás ni siquiera los llegaron a obtener, pero son mis clásicos. Así que me voy a amarrar un poco este cabellito y vamos a empezar. Bueno, y el primer producto que ya empecé y ni siquiera había empezado a grabar es este que es el Stroke Cream de MAC. Yo tengo el que es como color salmoncito. Esto es un producto, vamos a decir, un primer que yo me pongo para utilizar ciertas bases. No lo uso siempre, pero es verdad que sí le doy su uso. Bueno, señores, y como base voy a estar usando esta que es la Super Balance de Clinique. Señores, ¿quién se acuerda de esta base? Esta es la Super Balance, la Tint. Hay una que es Milk. Yo la Milk la regalé y ¿quién se acuerda de esta base? Esta base fue como un boom. Yo recuerdo que esta más o menos salió como en la época de la doble wear, que había mucha gente incluso que decía que se parecían, que no sé cuánto. O sea, esta base realmente yo la compré por ese boom. Recuerdo que la compré por ese boom. Y me ha gustado siempre mucho. Voy a agarrar muy poco porque con esta base que por lo menos yo me pongo muy poco. Yo uso la tonalidad 27 Alabaster. Voy a buscar mis espejos. Ustedes saben que yo con estos espejos. Y bueno, me encanta es ponerla con la esponja porque realmente con ella no necesito como mucha cantidad. Muy bien, y allí queda la base, señores. Ustedes ven por qué es que me gusta porque la piel se ve como jugosa, se ve bonita. No necesitas como tanta cantidad de base y por eso es que me gusta. Bueno, y el siguiente clásico, señores, que esto fue un regalo y que yo estaba enamorada y me sigue gustando. Es esta paleta. Esta es la de Too Faced, la Sweet Peach. Esta cuando me la regalaron para mí fue como súper emocionante. Y es una paleta, señores, que no deja de gustarme. Bueno, yo realmente recuerdo que si hay una paleta de Too Faced con la que yo me quedé con las ganas de tenerla y que hoy en día la veo y lo he pensado en comprarla, fue con la Chocolate. La primera que sacaron, yo decía, ay qué bella, ay qué bella, porque son colores que van conmigo. Pero digamos que eso fue una paleta con la que siempre me quedé con las ganas y al día de hoy la veo y me gusta, pero digo no necesito más paletas porque tengo bastante y porque esos colores la puedo encontrar en otros lados. Entonces, cuando me regalaron esta, que realmente era una paleta que quería, me volví loca, me encantó. Entonces, bueno, voy a ir haciendo el maquillaje que quizás para ustedes va a ser rapidito. Entiendo que no hay mucha necesidad de explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, y allí quedaron los ojos. La verdad es que me gusta, ya que estamos casi a punto de entrar en primavera. Bueno, ahora voy a seguir, señores. Los únicos polvos que tengo, por ahora, ¿verdad? Que son bastante antiguitos, son los RCMA Powder. Que acuérdense que esto fue una locura. Todo el mundo decía que eran fabulosos, que no te dejaban ese color blanquecino en el rostro. Yo los tengo en este paquetito, en este envase de Sephora, pero los voy a dejar por aquí la imagen. Tengo el pote ahí en la parte de reserva. Estos polvos realmente son bastante buenos. Lo único malo que ellos tienen es su envase, que es un desastre, que eso parece como un sazonador. Las amigas mías y yo, pues, miren, miren, fue un poquito que agarré. Y estoy tratando de que entre en lo que es todo el pelito de la brocha, pues, para, ¿verdad? Darme un poco y que se vaya distribuyendo. Pero bueno, ya ustedes ven. Estos polvos fueron fabulosidad total y todo el mundo andaba atrás de ellos. Yo fui una con mis amigas. Creo que fue cuatro que compramos a la vez. Sí, creo que fue cuatro. Y rinden. Porque yo creo que el pote mío todavía no va ni siquiera por la mitad. Y esto no se va acabando. También es verdad que uso otros. Pero bueno, son unos polvos que son muy, muy buenos. Miren allí cómo sueltan. Más clásicos, señores. Los Hula de Benefit. Yo los compré chiquitos porque es que yo creo que no los necesitaba grandes. Pero, señores, los Hula, todo el mundo habló de los Hula. Todas las queríamos. Todos los necesitábamos. Yo recuerdo incluso que salió una edición donde te ponían tu nombre. Estos fueron un boom. Y a día de hoy todavía hay mucha gente que los sigue usando. Es verdad que ahora hay otras cosas u otros que están en el mercado. Pero estos fueron siempre como bastante solicitados. Entonces, yo me voy a hacer mi contorno. Me lo quiero hacer ligerito hoy. Y miren allí, con un poquitito, miren allí cómo queda. Hay unos que ahora son los Hula Lights. Yo no los he probado. Quisiera, pero es que no quiero comprar como el envase grande. Y el envase grande me parece demasiado. Entonces, estoy esperando a ver si algún día los hacen en una versión así, chiquitita. Señores, yo me estoy haciendo el contorno. Y yo estaba viendo, pero yo no me he puesto iluminador. O sea, para que ustedes vean lo buenos que son los polvos que permiten que todavía Stroke Cream todavía se sigue viendo la jugosidad y la luminosidad. Y también la de la base. Para que ustedes vean si esos polvitos son buenos y respetan lo que ya uno va aplicando en el rostro. Bueno, ahí voy a dejar lo que es el contorno. Y señores, un clásico que por lo menos las personas que vivimos aquí en España van a recordar. ¿Quién recuerda este colorete? Este es de una colección de Mercadona, que si no recuerdo mal, la colección se llamaba Flamingo. Y les voy a decir, esto salió para el verano del 2014. Se los digo porque recuerdo que yo vine ese verano para acá a España con unas amigas. Y nosotras como locas, lo queríamos, lo queríamos, lo queríamos. Fuimos a un Mercadona y en vez de ir a comprar la comida y tal, lo que salimos fue disparadas para la zona de la beauty, ¿verdad? La zona de belleza, a buscarlo. Recuerdo que costaron 6,40 euros. Esto es realmente algo que yo creo que de todo lo que tengo es una de las cosas que lleva más tiempo. Es que viéndolo, yo creo que esto es lo más antiguo. Creo, ¿eh? No. Tengo labiales. Pero por lo menos de los coloretes creo que este es el más antiguo que tengo. Y es bueno. Como pueden ver, tiene un degradado. Va empezando, tiene como un coralito y va cambiando hasta llegar a una tonalidad rosadita. Si alguien de ustedes, de lo que me está viendo, está aquí en España y recuerda esto, déjenme en los comentarios. Y si aún lo tiene, porque yo realmente lo tengo primero porque me gusta. Y segundo porque es un recuerdo bastante bonito de ese viaje. Ahora, por supuesto, vamos a hablar de iluminador. ¿Y quién recuerda el iluminador que sacó? Bueno, déjenme taparlo allí. El iluminador que sacó Jacqueline Hill junto con Becca. Aquí en España no se puede pronunciar ninguna palabra con alcohol. Entonces, aquí en España se llama Cepo. En otros países, bueno, tiene otro nombre que así fue como yo lo conocí. Digamos ustedes, ¿quién nos recuerda este iluminador? Que todos nos volvimos locas, todos los necesitábamos en nuestra vida porque era una cosa fabulosa. Miren allí, miren qué bonito. Era una cosa que era súper fabulosa y que todas con urgencia, urgencia, urgencia necesitábamos. Miren eso, qué bonito. Yo recuerdo incluso haber visto youtubers, ya que me voy a poner demasiado, recuerdo haber visto incluso youtubers que compraron de a dos porque es que decían, es que si se me acaba, ¿qué voy a hacer? Es que como que no existía otro iluminador. Así de grande fue esto. Y la verdad es que, y claro, como la marca decía que era edición limitada, pues más rápido corrimos, ¿sabes? Raudas y veloces, pero bueno, la final ya está en línea al fijo y todas pudimos descansar sabiendo que lo teníamos allí en línea al fijo y que bueno, cualquier cosa, cualquier emergencia, podíamos tener otro si necesitábamos. Muy bien, y un clásico, señores, que a mí me ha encantado desde siempre ha sido esta máscara de pestañas que es de Lancome. Esta es la It No Drama. Yo recuerdo que esta máscara, el boom era como del 2015, si no recuerdo mal, puede que tenga más años, pero yo recuerdo como que la empecé a escuchar como muy seguido, muy seguido, muy seguido, fue para el 2015. Y bueno, yo la tengo, es una máscara que me gusta, es una máscara, la voy a usar sin primer, sin nada, porque para esa época tampoco la usaba con primer ni nada. Es una máscara que es de esas que tú repites y repites y repites al comprarla, porque es bastante buena. Entonces, sí, yo siempre me estaba viendo si la base, señores, es que el rostro, miren qué bonito, miren qué bonito y qué saludable se ve el rostro. Es que me gusta, me gusta cómo se ve. Esta combinación de productos me gusta cómo se ve y cómo se aplica en el rostro. Muy bonito. Bueno, en fin, voy a seguir con la máscara porque si no me puedo pasar un rato aquí hablando. Bueno, señores, miren, ya me apliqué la máscara de pestañas, por supuesto, ya me ensucié también en la parte inferior, es que el cepillo es muy gordo, pero quiero que vean la diferencia de un ojo y otro. O sea, obviamente con máscara y sin máscara, para que vean por qué es que me gusta tanto. Te da volumen y aparte de eso te alarga la mirada, o sea, las pestañas, perdón, pero es que da una mirada muy, muy bonita. Entonces, por eso es que me gusta. Así que nada, ahora voy a maquillarme el otro ojo y esperar, obviamente, que esto se seque, pues, para continuar. Bueno, y ya volví, señores. Y el último clásico que les voy a presentar, que yo recuerdo, señores, cuando salieron estos labiales de NYX, que son los mate. Yo recuerdo que con mi grupo de amigas, o sea, yo vivía en República Dominicana, andábamos como locas buscándolos, viendo todos los swatches y viendo en Amazon los que queríamos. Y los buscábamos en las tiendas donde los vendían. Recuerdo que había una tienda que se llamaba Sema, que bueno, creo que todavía está, y los vendía. Y nosotras íbamos para allá a buscar todos los labiales, que era una locura. De verdad que con estos labiales fue una locura total. Y bueno, yo tengo, entre otros, tengo este, y este se llama Angel. Como pueden ver, es un labial que he usado muchísimo. De hecho, pensé, sacándolo, pensé, ah, mira, el que yo pensaba que tenía aquí era este. Es el Summer Breeze, ¿Summer Breeze? No, no, este se llama Sweet Creed. No, Sweet, sí, Sweet Creed. Y mírenlo, que es otro que también, señores, yo le he dado muchísimo, sus se parecen, pero no es lo mismo. El Angel es como más naranjita, ahí, ahí se ve bien. El Angel es como más naranjita, y el otro es como más coralito. Y otro que yo le uso hasta decir ya basta, que ustedes, bueno, podrán ver, es este. Este es el natural, si no, no, el White Caviar. Ahora, miren, era, es que yo tengo, yo creo que yo tenía otro, natural se llamaba, o quizás natural se llamaba el delineador. Porque yo los tenía todos, o los tengo, los que todavía sigo usando, con su delineador. Este también es otro que me encanta, este se llama Merlot, me gusta bastante, y yo lo uso muchísimo en otoño. Pero bueno, en el día de hoy vamos a estar usando el Angel, ¿verdad? Sí, el Angel. Ahora que veo este, como que también me, no, voy a usar el Angel, yo usé, el primero que saqué fue el Angel, y este es el que me voy a poner. Miren qué bonito es, es muy, muy bonito. Bueno, señores, y miren allí el labial cómo queda. Bueno, así que nada, voy a soltarme el pelo, ¿verdad? Vamos a ponernos más bonitos, que ya podemos lucir la melena. Y bueno, este es el resultado del maquillaje, diganme ustedes qué les pareció, estos son todos los productos. Bueno, puedo hacer una segunda tanda, diganme ustedes si quieren que haga una segunda tanda de usando algunos clásicos, porque sí, todavía tengo allí para hacer otro video. Déjenme en los comentarios si están interesados, cuéntenme, señores, si ustedes han usado alguno de estos productos, si todavía lo tienen, o si fueron productos que amaron muchísimo, pero ya no lo tienen en su colección. Yo lo sigo teniendo en mi colección, porque obviamente lo sigo amando. Manitas arriba si les gustó este video, cuéntenme qué les pareció, como ya les dije. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.